El Día de la Fraternidad Como un día que lleva un recado del corazón del pueblo Un recado de los militantes del viejo partido de aire de la torre Un recado del pueblo organizado a través de este movimiento Denominado el partido de los trabajadores manuales e intelectuales Y en esa fecha se juró celebrar el 22 de febrero Como el Día de la Fraternidad Hasta cuando se sea a polvo en Viaje a las Estrellas El pueblo cumple con este mandato histórico De celebrarlo a través de diferentes eventos Religiosos, políticos, institucionales Como ese que acompañamos en esta mañana A continuación Vamos a escuchar A una joven Representante del pueblo del Pacanayo Como consejera ante el Gobierno Regional de la Libertad Holanda Torres Cancino Tiene un presente que va a hacer entrega a continuación Al doctor Julio César Morán Cotidiano Dejamos de mucho la palabra a nuestra consejera Un aplauso para ella, por favor Buenos días Señor Secretario General del Comité de Instituto Regional de la Libertad Abogado Julio César Morán Cotidiano Distinguido compañero principal Carlos Roca Distinguido escritor doctor Blasto Bazán Militantes afristas Funcionarios de la Municipalidad Provincial de Trujillo Trujillanos en general y liberteños Que hoy se han unido a rememorar Quién era Víctor Raúl Laya de Catón Hoy, 22 de febrero Se rememora que en 1895 nació El hijo ilustre de la libertad Hoy en mi calidad de consejera regional Por la provincia de Pacasmayo Tengo el honor, el privilegio De que también se ha sumado A esta moción El doctor Samuel Eiva Y esta moción Quiero que me permitan dar lectura a la misma En cada una de ellas Se expresa el siguiente saludo Moción de salud y reconocimiento Que el 22 de febrero de 1895 En la ciudad de Trujillo Nació el eminente pensador y político peruano Cuyo legado ha trascendido en la historia Por haber dotado de tecnicismo y sensibilidad social Su liderazgo político El doctor Víctor Raúl Laya de la Torre Hijo de don Raúl Edmundo Laya y de Cárdenas Y soy la Victoria de la Torre y de Cárdenas El maestro y líder Nuestro Raúl Laya de la Torre Ha destacado Tanto en el ámbito intelectual Como político Así pues Su capacidad para articular ideas Y movilizar a las masas Fue fundamental para la formación Y consolidación De la Alianza Popular Revolucionaria Americana APRON Así como para su lucha por la democracia Y la justicia social en el Perú Y en toda América Latina Siendo reconocido como Haya de la Torre El pensador de Ivonne Desde su juventud Haya de la Torre Ha mostrado un compromiso profundo Ferro e incrementable Con las causas estudiantiles y laborales Su participación en la lucha Con la jornada laboral de 8 horas Y su defensa de los derechos estudiantiles Lo destacaron como un líder comprometido Con las demandas populares Ha sido un líder que escuchó Y acompañó al pueblo Que acompañó en la lucha Por la reivindicación De los derechos laborales Y ha demostrado Que sin necesidad de ocupar Un cargo ejecutivo Se sirve al Perú Haya de la Torre Desafió regímenes autoritarios Y militares En su afán por establecer Una democracia para el Perú Su papel en la asamblea constituyente Y su defensa de las instituciones democráticas Lo convirtieron en un referente Para las generaciones posteriores De políticos y activistas De esta manera El APRA constituye en la cualidad Una de las pocas organizaciones políticas Que como el AVE Félix Ha resistido ante la adversidad Y ha vuelto a resurgir Por la firmeza de aquellos militantes De aquellos militantes Que quisieron forjar Una nueva generación política Hoy el APRA demuestra Que se congrega No únicamente Para un fin electoral Hoy se demuestra que En la actualidad Es una organización Que está formando cuadros jóvenes Articulando sus bases Y ratificando el compromiso Con el ciudadano de pie El APRA vuelve a mostrarse Como el camino Ese camino que permite Reivindicar a la política peruana Donde la mística Continúa siendo el lema De Víctor Raúl PANCO, LIBERTAD Y JUSTICIA SOCIALA ¡ALE NO VOY A PANCO, VIVE CON SU PUEBLO! ¡ALE NO VOY A PANCO, VIVE CON SU PUEBLO! ¡ALE NO VOY A PANCO, VIVE CON SU PUEBLO! ¡ELA, COMO UN TAMUELES, COMPAÑEROS! ¡ALE NO VOY A PANCO, VIVE CON SU PUEBLO! ¡ALE NO VOY A PANCO, VIVE CON SU PUEBLO! ¡ALE NO VOY A PANCO, VIVE CON SU PUEBLO! ¡ALE NO VOY A PANCO, VIVE CON SU PUEBLO! El movimiento político de Aya de la Torre Estuvo marcado por su búsqueda incansable De una sociedad justa y unida Su visión de un Perú Donde la igualdad de oportunidades Y el respeto de los derechos Hacia la mujer, hacia los líderes Y hacia los estudiantes se reinvifiquen Hoy vivimos Nuevos retos y desafíos como sociedad Definitivamente El camino por un mejor Perú Aún sigue siendo el objetivo y el ideario De todos nosotros Pero el mejor Perú no se va a construir Si nosotros no ponemos el hombro para salir adelante Hoy, desde mi corazón Desde Pacasmayo Desde la cuna que he visto Quiero decir Víctor Raúl presente junto a ustedes ¡Víctor Raúl! 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 la mora a a a a a a a a a Gracias por ver el video.